Los beneficiarios de esta modalidad que tenemos en la construcción de vivienda que es la del lote propio, es el lote que a muchos les costó poder adquirir y hoy tienen el sueño de la casa propia. Eso la verdad que se puede concretar, se puede hacer, se puede llevar adelante si están las voluntades, si está el esfuerzo desde la comuna, desde el gobierno provincial y desde los propietarios. La verdad que esta modalidad nosotros siempre que hablamos con los funcionarios la ponderamos porque es la mejor opción para poder llevar adelante este sueño de la casa propia. También tenemos otras modalidades que siempre venimos trabajando desde la comuna pero hoy cuatro familias de San Carlos Sud pueden formalmente recibir este techo, esta casa que nosotros decimos que es un derecho que nos merecemos la gente que trabaja por este tipo de sueños. Así que nada, darle la bienvenida a todos, a Carlos, a Diego, una vez más a San Carlos Sud para entregar estas cuatro viviendas y formalizar también el anticipo financiero de dos nuevas viviendas que para nosotros es la verdad que es un orgullo poder generar y darle continuidad a todo este trabajo que venimos haciendo con nuestro equipo técnico, con nuestro trabajo comunal que siempre llevamos adelante. Así que gracias por estar acá y por darnos la posibilidad de seguir dándole alegría y cumplir el sueño de las familias de San Carlos Sud. Muchas gracias. Gracias Santiago por recibirnos en San Carlos Sud. Gracias a las familias por acercarse. Carlos, que sos el vicegobernador, aparte vecino del departamento. Marcelo, también al director del Nodo, Rancés, compañero de hábitat nuestro, de trabajo. Y coincido mucho con Santiago y lo hablábamos antes y compartíamos las modalidades de trabajo. Primero, hay un concepto político que tenemos como gestión que nos marcó el gobernador, el ingeniero Miguel Lipsch y Carlos como vicegobernador, que el hábitat es un eje de gestión. Para nosotros, una vivienda es un derecho para una familia y creo que eso nos marca los lineamientos de trabajo que tenemos para todo lo que nosotros hacemos. Y derivamos mucho, respetamos la gestión territorial sin banderías políticas para poder trabajar con cada presidente comunal, con cada intendente y destacamos donde lo hacen bien y lo premiamos con más trabajo, con más obra y no nos pasa en todos los lugares porque, como dije recién, en algunos lugares, en algunas poblaciones nos salen muy bien las obras, rápido, y en otras no. Donde encontramos, como nos pasó acá con Santiago y viene de la gestión anterior del ex gobernador Bonfatti, que ya se venía trabajando en la localidad, venimos con obras de manera constante. Hemos logrado sostener a lo largo del tiempo obras de manera tal que empiecen y terminen. Hoy estamos con una república argentina con problemas económicos, con mucha inflación y a la hora de hacer una obra la inflación complica. Cuando decimos complica es que los recursos económicos no nos terminan alcanzando para terminar de poder hacer esa obra. Por eso tenemos que hacer obras que se puedan manejar en el tiempo porque lo fundamental es que la obra se pueda terminar. Atrás de una obra de vivienda están ustedes, las familias, por ir a vivir, que es el objetivo. Para eso la casa tiene que estar terminada, tiene que estar completa. Y además, cada vez que hacemos una casa generamos muchísima mano de obra. Fue una definición de este gobierno que la obra pública tiene que seguir. La obra pública como motor de la economía genera muchos recursos que vuelven a quedar en la localidad que creemos que esa es la parte más importante que tenemos. Todos los salvañines que hicieron estas viviendas son de acá, con muy buenas manos de obra, con calidad. Recién con Santiago compartíamos que cómo creció la calidad de los propios salvañines. Así que a nosotros eso nos pone muy, pero muy contentos. Y la otra cuestión es que, en lo personal, lo de propio, el programa que a mí más me gusta porque todas las partes tenemos intervención sobre el sistema. Primero ustedes compraron seguramente con mucho esfuerzo un lote que tienen a su nombre que ya es un empujón para el proyecto. Es el paso previo para tener una casa. Después nosotros como gobierno nos proponemos la mayor parte, que es el crédito a ustedes, a la familia, para poder hacer la casa. Y la comuna, la gestión comunal, es quien se tiene que ocupar de esa obra para que se pueda ejecutar. Todas las partes estamos puestas sobre el proyecto. Ustedes ven crecer su casa desde el día cero. Y siempre se le van dando agregados a cada una de las viviendas porque como familias pueden recibir algún recurso extra y siempre alguna mejora tiene. Y terminamos con que la casa, el resultado final, termine siendo siempre casas muy lindas. Que es la casa de ustedes. Por eso queremos que esto sea. Y queremos que todos, durante todo el proceso, trabajemos juntos y seamos parte de lo que venimos haciendo. Es un programa que vamos a seguir impulsando, vamos a seguir trabajando. Cuando arrancamos la gestión ya lo modificamos porque antes pagábamos por mes, pasamos a tres desembolsos que administrativamente nos hizo mucho más ágil el trámite, mucho más rápido. Y siempre tenemos plata adelantada en la obra. Hoy venimos con dos desembolsos nuevos de dos obras que al margen de Santiago ya apurado, ya las empezó. Pero bueno, mejor todavía. Pero siempre viene el recurso económico adelantado. Lo que nos permite que la plata esté siempre y la obra se pueda hacer. Nosotros insistimos con que la inflación es un flagelo que tiene la obra y la obra pública. Va en contra de la obra pública porque rápidamente la plata que tenemos no nos alcanza para hacer lo que queríamos. Así que encontramos un modelo que nos permite que esto pueda pasar. Y en términos generales, llevamos casi 3.000 viviendas entregadas desde que arrancamos la gestión, tenemos otras 3.000 en ejecución. Fue la verdad que un esfuerzo muy grande que hicimos como gobierno de la provincia. Los recursos prácticamente fueron todos del gobierno de la provincia. Lo que recaudamos de los impuestos que pagamos todos para poder hacer este tipo de obras. Y destacamos que tuvimos un cambio conceptual respecto a años anteriores desde que nos gobernó el doctor Biner hace 11 años, que arrancó. Después con el gobernador Bonfatti, ahora con el gobernador Lipschitz. Y esto nos dio una continuidad a lo largo del tiempo con una cercanía y un trabajo sobre muchísimas familias en toda la provincia. Y queremos seguir gobernando, queremos seguir teniendo continuidad junto a todos los equipos que venimos trabajando porque estas cosas pasan, porque lo hemos hecho de manera clara, de manera transparente a lo largo del tiempo con un gran equipo en toda la provincia. Así que queremos seguir, que ustedes nos acompañen, queremos seguir trabajando junto a ustedes porque Santa Fe es un modelo de provincia para la República Argentina. Como lo ha dicho el gobernador más de una vez, el ingeniero Lipschitz, si Argentina, la República Argentina hiciera varias cosas como Santa Fe, tendríamos hoy un país diferente. Así que solamente agradecerles a todos ustedes y les voy a pedir una única cosa a las familias que van a vivir, que esta casa, este conjunto de ladrillos, este trecho, a partir de mañana ustedes la transformen en un hogar donde una familia bien constituida pueda vivir, los chicos puedan crecer, jugar, ustedes desarrollarse como familia porque necesitamos hogares, necesitamos gente que viva dignamente y que trabajemos juntos. El Estado por sí solo no puede hacer todo, necesitamos entre todos avanzar para tener una sociedad cada vez mejor. Muchas gracias.